Al momento nos encontramos en la zona de Laguna del Pongo, y bien dice si es uno de los más fuertes que hemos tenido ya esta temporada, unos 10 hectáreas quemadas de chaparro, que es lo que más preocupa porque es un bosque primario, es una fuente de producción de agua y la han quemado ya, nos queda poco chaparro, realmente giró y eso lo están quemando. Preocupación existe en la comunidad de la unidad educativa 27 de febrero por la reducción este año de uno de los paralelos de primeros de educación básica. En este sentido, pues uno de los compromisos es analizar la situación por la cual está atravesando actualmente la institución, referente a la baja en la población estudiantil. Nuevo comisario nacional de policía. Bueno, el doctor Javier Martínez sigue como gobernador encargado, ya ha sido nombrado por parte de él y de la ministra María Paula Romo, el señor, el abogado Shawi como comisario del Cantón Girón. Sí, en realidad el día de hoy he entrado en funciones. Nominación como jefe político. Sí tuve la apertura por parte de la gobernación. Existen desagües en Girón cuyos residuos van directamente a los ríos, a pesar de que desde hace más de 20 años se ejecutaron obras hidrosanitarias y se construyeron las lagunas de oxigenación. Un incendio de grandes proporciones ocurrió el 5 de agosto en Pichanillas. Al menos 60 hectáreas de vegetación seca fueron reducidas a ceniza, indicaron bomberos Girón. Programa de egresamiento de desarrollo infantil integral. Padres de familia, niños y niñas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social les da la más cordial bienvenida. Surge de la necesidad de todos los habitantes de consumir un agua de alta calidad. Se ha visto que en muchos casos las aguas tratadas pasan a través de una red de tuberías, las mismas que muchas veces se rompen y estas llegan a darnos un agua, por ejemplo, con malos olores, malos sabores, de mala calidad. Entonces, esto preocupado, el GAT municipal de Girón emprende este proyecto de implementar la planta purificadora de agua. La capacidad es para 200 botellones de 5 galones y 600 botellas de 500 ml, un promedio más o menos. ¿Diario? Diario. Sí, en verdad, el Club San Pedro de Pongo, desde su fundación, en el mes de enero, comenzamos a trabajar siempre pensando en masificar el deporte y caso concreto en el fútbol. Nos encontramos en la subida del carretero Tegapú, el Cacho. Pésima, pésima como está la vista. Ha habido unos derrumbos. El agua ha bajado en las últimas crecientes. He tenido que discutir en la sesión del mismo municipio con los técnicos, con los presidentes de los GATS parroquiales, todos para la elaboración del presupuesto participativo 2020. Recibimos a los señores del municipio para tratar y fijar obras prioritarias que vayan en beneficio de la comunidad de Santa Marianita de la cofradía. Eran los dos kilómetros de asfalto para la comunidad de Santa Marianita. Entonces yo había tenido que comunicarme con el señor prefecto. Felicitaba y agradecía y cuando él dice de los dos kilómetros, pero él dice, oiga, lo siento mucho, Pedrito, es solamente de un kilómetro. Bueno, actualmente el Club de la Academia está pasando por una pequeña controversia con lo que es la clasificación a las semifinales, debido a que en los cuartos de final no se dio el partido de vuelta entre el Club de la Academia y el Club Galápagos, por lo que este último en su partido se llegó acá al Coliseo de Girón, pero sin cuerpo técnico. Este resultado beneficia al Club Galápagos ya que ellos sacaron una ventaja de seis goles en la ida y por ende le dan la clasificación. Como ganábamos con una diferencia de seis, sabían que venía una suspensión, más que una suspensión, una sanción y pierden el partido por tres goles a cero. Como eran seis goles de diferencia, igual ganamos el partido. Vivísimos, ¿no? En estos primeros tres meses, en realidad, nosotros hemos estado poniendo casa en orden por lo pronto, en realidad, recurriendo a lo que es el presupuesto del GAT parroquial en este caso, porque no podemos nosotros arrancar sin conocer ni sin tener en pie firme de cuánto exactamente son los presupuestos de la Junta Parroquial. Específicamente, en estos 100 días de administración, lo vemos de una manera positiva. Hemos tenido ya varios alcances dentro del GAT parroquial, el trabajo positivo y conjunto que venimos realizando a través de la administración de cada uno de los compañeros vocales y también con las diferentes instituciones, como es el GAT municipal y, asimismo, la prefectura de la SUAE. Por decirle, en las periféricas, efectivamente, el 31% de las comunidades priorizaron como obra la vialidad, mantenimiento vial, pasos de agua, seguido por lo que son las obras de infraestructura básica, como son arreglo de canchas, casas comunales y ese tipo de cosas. En lo que es San Gerardo, el 61% priorizó como obra el alcantarillado, seguido por lo que es el sistema de riego, con un 16.56% de su presupuesto. En la parroquia La Asunción, el 51% priorizó como obra el alcantarillado, seguido la infraestructura comunitaria, como son casas comunales, canchas y demás. En lo que es el Cantón Girón, nosotros contamos con 25 servidores policiales. De esos 25 servidores policiales, dos son policía judicial y cuatro son de tránsito. Y los demás se dedican a lo que es la situación preventiva y el servicio urbano. Muchas de las veces o la ciudadanía tiene esa percepción, ocurre el delito, ocurre el robo porque la policía no trabaja, porque la policía no hace nada, porque a la policía no se le ve. Entonces, el hablar de seguridad directamente es responsabilidad, por así decirlo, de la Policía Nacional y son conceptos equivocados que tenemos como ciudadanía porque no es solo responsabilidad de nosotros. La seguridad es responsabilidad de todos, de los ciudadanos, de las autoridades. Reciban la más bienvenida a nuestra tierra, que es de Girón, donde tenemos uno de los mejores hospitales básicos a nivel nacional. Creo que el trabajo que han venido haciendo los anteriores compañeros, Alex lo va a seguir realizando de la mejor manera. Pura por la patria y por el pueblo ecuatoriano, cumplirá firmemente con las obligaciones a su cargo y representará a nuestra institución como responsabilidad y honor conforme a la Constitución de la República y la ley. Seguro. Como es de conocimiento a las autoridades y la ciudadanía en general, el Comité Pro Defensa de la Salud se conformó para velar, apoyar y defender los intereses de nuestro hospital, que tiene más de 40 años de existencia, sirviendo a diferentes comunidades y cantores fuera de la provincia de la SUAE. Hace momentos se han tenido importantes resultados con nuestro hospital, uno de ellos que se mantiene en la categoría de hospital básico. Según el letrero exhibido en la calle Alberto Peñerrera dentro del espacio municipal, junto a Liga Deportiva Cantonal de Girón, donde se habilitó para la plaza de ganado, el comercio en Girón se desarrolla los domingos en el horario comprendido entre las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Sin embargo, este domingo, hasta las 8 de la mañana, no hubo ninguna persona que llegara con su ganado para ofertar, tan solo unas pocas, estaban en espera de poder hacer algún negocio. Debe estar, más antes ya sabía haber bastante ganadito, ya sabemos, tardamos hasta temprano aquí, entonces ahora no se ve, no hay nada.